Pongo el conocimiento de las partes que los 56 voluntarios no están aquí presentes. De todas maneras se va a instalar esta diligencia porque no estamos para perder tiempo. Este fiscal advierte a todas las partes presentes en conjunto con sus abogados que tenemos que obtener resultados de veracidad que va a favorecer a cualquiera de las partes. Este fiscal no está ni para favorecer a nadie ni para acusar a nadie. Les advierto que por favor actuemos con la mayor seriedad y digamos las cosas como sucedieron. Constatado que están presentes los siete oficiales, está presente también el señor general Castro que es con quien vamos a dar inicio. Está el señor Hernán Higuera también que fue una de las personas que estuvo presente ese día. Vamos a dar inicio tomando en cuenta específicamente, señores peritos, tomando en cuenta el momento en que fallece el señor Furlan Jiménez. Para eso estamos a la reconstrucción de los hechos y reconstrucción balística. Doctor, básicamente usted va a defender a los siete oficiales que fueron convocados para esta reconstrucción. A cinco de ellos voy a hacer la defensa, pero bueno, ellos no están siendo procesados, simplemente están como testigos de los hechos y eso es lo que han venido ellos a relatar el día de hoy. ¿Ellos van a estar aquí presentes entonces, doctor? Sí, van a estar acá presentes, por supuesto. ¿Cuál es la hipótesis que van a dejar ellos, doctor, y quizás diferente a lo que sucedió y que ellos no conocían? Que ellos no conocían sobre el hecho, sobre el asesinato a Freiland, no dispararon ellos y van a indicar lo que exactamente, minuto a minuto, lo que hicieron en el día 30 de septiembre.